...y estamos con estos chicos que se llaman... ...Alesa Bellanera... ...Adi Faulkner... ...bueno, son los profesores de baile que van a estar aquí todos los domingos, ¿verdad? Sí, aquí estamos en el temple, dando clases y estuve bailando con la gente... ...bueno, cuéntame un poco, yo quiero saber qué es lo que tiene que hacer la gente para apuntarse a los clases de baile... ...nada, simplemente hay que venir aquí, a partir de las 10 tenemos primero una clase de nivel medio... ...y después una clase de nivel iniciación, y solamente tienen que venir aquí para apuntarse... ...de 10 a 11 y de 11 a 12... Exacto, y a partir de las 12, fiesta para bailar toda la noche... ¿Todos los domingos vais a estar aquí? Así es... Cuéntame cómo has visto a la gente aquí bailando... Muy animada, la verdad, se atreven con todo, da igual el nivel... ¿Los de nivel iniciación se inician bien o ya les cuesta un poquito más? Bueno, aquí la gente ya, en León todo el mundo, algo sabe bailar... ...entonces aunque sea iniciación, la gente tiene ritmo, entonces se coge muy fácil... ...y después ya a nivel medio es la gente que ya te quiere superarse, ya más caña... ¿Cuáles son los pasos que empezáis con el nivel iniciación? Yo quiero aprender a bailar... Bueno, dependiendo, si es rueda cubana, te invito a que lo pruebes... Bueno, hay que intentar educarlo, hay gente que tiene mucho ritmo, mucho movimiento... ...y hay gente que se esfuerza mucho... ...entonces hay que cubrir los dos caminos... ...que os esperamos aquí, a la esta mañana, a Adi Pogner, aquí en el Disco Temple... ...para disfrutar de las clases y toda la noche bailando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 3, 2, 3 Atrás 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 Vamos otra vez, suave Básico adelante 1, 2, 3 5, 6, medio 1, 2, 3 5, 6, medio 1, 2, 3 Atrás 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 2, 3 4, 0, 0, 0, 0